Venimos todos a votar al mismo lugar, desayunamos juntos, esa es mi cabala y muy feliz y agradecido por supuesto de este día democrático que la espero con muchas ansias. Una campaña muy tranquila, muy cálida, muy amorosa y llena de esperanzas y de muchísima tranquilidad para lo que se viene. Es la primera elección en la que estoy muy tranquila teniendo en cuenta que actualmente soy concejal de la ciudad de San Luis y también viví esa campaña con muchísimos nervios, que fue la primera pero estoy muy tranquila de haber hecho las cosas bien, de haber dado todo, absolutamente todo sabemos que lo que yo estoy peleando en este momento es que la segunda banca es un lugar complicado por una cuestión de porcentajes pero más allá de los resultados, esto recién empieza, es recién el comienzo de un camino hermoso político y agradecido por supuesto de este lugar y de estar en esta lista de candidata a diputada nacional le pido muchísimo siempre a mi abuelo, que no lo tengo, mi abuelo falleció y a la gente que me acompaña siempre trato de contenerme con mi familia, con mis amigos generar un poco de fuerza desde ahí hicimos desde siempre con mis abuelos muchísimo trabajo social pero sin pertenecer a un partido, sin política partidaria por así decirlo después yo empecé a descubrir que ese trabajo social lo volqué directamente en lo que es la política, que es lo que me encanta y me apasione ¿Qué esperan los resultados? En el partido, eso lo hago siempre yo en el partido ¿Qué esperan los resultados? 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 ¿Qué esperan los resultados?